Vamos a seguir y vamos a conectar con el señor Margallo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues divinamente. La pregunta del millón. Después de este acuerdo, el acuerdo que ha habido para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con la presencia de Europa, haciendo de árbitro, y además, como ha dicho el señor Fijó, imponiendo a Sánchez que firmara, ¿usted cree que Sánchez se podría echar para atrás? ¿O que aprobara la primera ley, pero no la segunda, que sería la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Bueno, mire, para ser honestos, yo de Sánchez me creo absolutamente todo. Es decir, estaba oyendo ahora las cosas que han hecho, anulando la capacidad del Senado para delimitar el gasto público fijando un techo, lo cual es realmente asombroso, y he visto declaraciones hoy en la agencia EFE que me han llenado de enorme preocupación. El negociador por parte del PSOE, el ministro, el triministro Bolaños, que coordina el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por tanto debe estar informado de lo que pasa en los tres poderes del Estado, lo que ha dicho es que lo que hagan los vocales del Consejo, los nuevos vocales del Consejo, que tienen un plazo de seis meses para proponer un nuevo sistema de elección, que no es vinculante, que ya verán las Cortes lo que hacen. Y por si cabían dudas todavía, pues Pachi López, que es el portavoz en el Congreso, no es cualquier persona dentro del PSOE, dijo que en ningún caso el acuerdo significaba que los jueces fuesen a elegir a los jueces, es decir, que los doce vocales de extracción judicial, que nosotros, el Partido Popular, ha entendido siempre que debían ser nombrados por los jueces para evitar que los políticos metiesen la mano en el Consejo del Poder Judicial y de forma derivada en los jueces que tienen que juzgarles si meten la mano o meten la pata, pues que eso no era tan claro, que lo que el acuerdo dice es que aumentará la participación de los jueces en la designación de los doce vocales de extracción judicial, lo cual se puede interpretar como uno quiera, porque ahora también participan. Ahora los jueces participan en cuanto ellos mandan, hacen una selección de jueces que envían al Congreso y al Senado para que de esos nombres elijan los doce vocales judiciales, creo, si no me equivoco, que habían nombrado ya, habían mandado los jueces 51 candidatos, de los cuales, claro, bastaría con que dijesen que mandan 30 para decir que ya ha aumentado la participación de los jueces sin que se lograse lo que de verdad se pretende. Porque esta norma lo que pretende es una cosa muy sencilla, es que los jueces sean independientes, es decir, que no estén sometidos a presiones políticas, que no pueden ser manipulados por el Poder Ejecutivo, porque eso ya es entrar en autocracia. Es decir, Pedro Sánchez domina el Ejecutivo, por supuesto, pero domina también el Legislativo, porque tiene una mayoría, si no, no sería presidente. Si también domina el Judicial, pues esto queda como la Ley Orgánica de Franco de 1966, la Unidad de Poder y la Coordinación de Funciones, coordinando Bolaños, claro. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Sánchez esperaba este bofetón de la Unión Europea que le obligara a firmar este acuerdo y que después de este bofetón Sánchez empieza a oler a elecciones en otoño? Vamos a ver, yo creo que hasta hace un cierto tiempo no lo esperaba. Estoy seguro que hace ya un cierto tiempo sí conoce lo que venía, porque de él debe conocer el borrador del informe sobre el Estado de Derecho que anualmente hace la Unión y que está a punto de publicarse y que era muy crítico sobre este tema, sobre el Consejo del Poder Judicial. Yo no creo que vaya a convocar elecciones. El otro día estuve en un homenaje a quien fue mi gran amigo Alfredo Pedro Robalcaba y le pregunté, no con el tema del Consejo del Poder Judicial, pero sí con otro muy conectado con la posibilidad de elecciones, que es lo que está pasando en Cataluña, y le dije qué va a pasar y me dijo que no va a haber investidura de Illa, que no va a haber presupuestos generales del Estado y que no se va a ir. Pues más claro, el agua. Señor Margallo, como siempre, un placer tenerle aquí con nosotros y reciba un fuerte abrazo. Pues igual, buenas noches. Buenas noches. Gracias.